3, 4, 5... ¿Cuántas patas tienes tú? Y así comenzó la gran aventura de Maquil y Zarafaga. ¡Tú ven aquí! ¡Eres mío! No es de nadie. Algún día volveremos a encontrarnos. ¿Qué haces? ¿A dónde la llevas? ¡Zarafá! ¡No! ¡Zarafá! Te lo advierto. Una vez en Alejandría, te vas con la primera caravana y vuelves a casa. ¡Ah, caben mis ojos! ¡Alamdulá! ¡El Pasha se pondrá contento! Es el mejor regalo que podemos hacerle. ¿Un regalo? Vamos a llevarla a Francia. ¡Te odio! ¿Quieres mucho a esa jirafa? Prometí a su madre que la protegería. Déjame ir con vosotros. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Pretendes cruzar el Mediterráneo? ¡Y encima con una jirafa! La idea era un poco descabellada. Pero para liberar a su país, el Pasha de Egipto quería pedirle ayuda al rey de Francia. ¡Venga a la vida, Zarafá! ¡La primera jirafa de Francia! Y Zarafá debía ser el regalo. ¡El reino de Francia no es un zoco! ¡Pues devuélvanos a Zarafá! ¡Un regalo es un regalo! ¿Qué? ¿Y Zarafá? ¡Zarafá y yo nos fugaremos!